Milo, dile al personal cuál es la página que tienen que visitar. Bueno, si no lo dice mi perro, lo digo yo. He renovado la página web, no es una página web nueva. Llevaba ya un tiempo queriendo darle un cambio, queriendo rediseñar, remodelar, reestructurar un poquito el contenido que tenía metido en la página web y finalmente me he puesto manos a la obra y lo he hecho. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es una visita muy rápida, muy express comentando los cambios que he hecho para que lo veáis y para motivaros a que la visitéis, ¿no? Que es lo que... doble clic ahí, visitando la página web, santiagomunialopez.com Si recordáis la página como era antes, si no la recordáis, os estoy poniendo aquí imágenes de cómo era antes, es muy parecida a cómo es ahora, o más bien ahora es muy parecida a cómo era antes. Por eso digo que realmente no he hecho un rediseño, sino simplemente he reestructurado un poquito el contenido que tenía dentro. Lo que menos me gustaba de la página web era que había exceso de contenido. Yo tenía unas cuantas galerías puestas en la página web, después dentro de algunas galerías había más galerías, las galerías de viajes eran un montón ahí de galerías de cada viaje más o menos importante o de cada ciudad importante que he fotografiado. Después tenía ese apartado de fotografía de eventos, corporativa, personal, deporte, un especial de Sevilla. Al final yo creo que era bastante engorroso para la persona que pudiera visitar la página web encontrarse tantas, tantas posibilidades de galerías y perderse y al final cuando hay tantas cosas que ver, no ves nada. Por mi forma de entender, una página web es un escaparate y un escaparate tiene que ser algo visual, atractivo, que te incite a entrar a la tienda y en este caso la tienda soy yo, o sea que te incite a ponerte en contacto conmigo o seguirme en redes sociales y ahí ver muchos más ejemplos de mi trabajo. Pero la página web no puede sobrecargar, no puede saturarte a la hora de visitarla. Así que lo que he hecho es escoba, recogedor, basura, quitar de en medio un montón de galerías y un montón de fotos que me sobraban. Si os metéis ahora en la página web lo que os vais a encontrar son tres fotos de cabecera que van deslizándose cada cuatro o cinco segundos, creo, no le he puesto mucho tiempo porque tampoco nadie se va a entretener en mirar esto mucho más de lo necesario. Va a entrar directamente al menú y en el menú lo que se van a encontrar es directamente una descripción sobre mí, que aquí lo que he hecho es unificar toda la información que tenía en la página web antes, que era un apartado de quién soy, mi trabajo y contacto y todo eso lo he agrupado en una misma sección, en sobre mí. Ahí hablo un poquito de mí, hablo un poquito de mi forma de trabajar, de mi perspectiva a la hora de hacer una fotografía y un formulario de contacto. Y después el resto de galerías que se ven son las galerías de fotos, eventos, desfiles y backstage, deporte, fotografía documental, viajes y vídeos. En cada una de esas galerías he procurado ser muy idéntico, es decir, eventos, desfiles, deporte, documental, viajes... Os metáis donde os metáis vais a encontrar una galería de 24 fotos con todas las miniaturas en el mismo tamaño, en el mismo formato de miniatura, 16 novenos, que después evidentemente pinchas y la foto se hace más grande, pero en todas ellas he procurado que sea una sola imagen, que al abrirla, sobre todo desde el ordenador, desde el dispositivo móvil, te ocupa más espacio en la pantalla. Pero en un ordenador tú pinchas en la galería, pinchas en, por ejemplo, desfiles y backstage, y a golpe de vista tienes aquí las 24 fotos, más o menos representativas de todo lo que yo hago, de pasarela, backstage, color, blanco y negro, para que te hagas una idea de cómo es mi trabajo. Así e igual en todas las galerías, en eventos, en deportes, todo lo mismo. 24 fotos, ni una más, ni una menos. ¿Por qué? Para que todas las galerías tengan el mismo aspecto. Si quieres ver más fotos, me sigues en Instagram, me sigues en Facebook, me sigues en redes sociales, y ahí podrás ver más fotos. El apartado de fotografía documental lo que he hecho es... Yo siempre he querido mostrar la fotografía cofrada que yo hago, fotografías de algunas procesiones que he ido fuera de Sevilla, del Rocío, de los Corpus, de Saca de Yegua, y aquí hay un poquito de todo. Semana Santa, un poquito de street photography, por así decirlo, que yo lo califico como documental, porque son imágenes que podrían englobarse dentro de algún proyecto documental, muestran algo, muestran una pequeña historia, muestran... hay imágenes, por ejemplo, recientes de Filomena, he actualizado también las galerías, evidentemente, he usado fotos más o menos recientes en algunos casos, pero fundamentalmente un poquito de todo. Hay un poquito de street, un poquito de cofradía, hay un poquito de Saca de Yegua, costumbrismo, como le queramos llamar, y después un apartado que no tenía antes en la página anterior, y que ahora sí lo he metido, es el apartado de vídeos. El apartado de vídeos, os metéis ahí, y igualmente son una mezcla... No sé si aquí también he cumplido la regla de los 24 vídeos, creo que no, pero hay muy pocos, no hay muchos más vídeos. Y aquí he metido los vídeos que más pueden representar mi trabajo. Algunos son vídeos que he hecho en trabajo, y otros son vídeos que he hecho por mi cuenta, vídeos que me gustan, vídeos que sé que os han gustado cuando los he publicado en redes sociales. Son vídeos, sobre todo, que intentan mostrar no lo que sé hacer, sino lo que me gusta hacer. Toda la página web se basa en eso, todas las fotos se basan en... Esto es lo que me gusta hacer, este es el estilo que yo tengo al hacer mi trabajo. No se trata en... Mira de lo que soy capaz, mira qué foto más chula, mira qué vídeo más técnico, más perfecto. No, no, eso... Independientemente de la calidad técnica que pueda tener, un vídeo, una foto, yo quiero que la gente vea mi página web, vea mi trabajo, y vea mi estilo, mi forma de hacer las cosas, no la calidad técnica que yo pueda tener a la hora de hacer las cosas. Quiero que si a alguien le capto la atención sea por mi estilo fotográfico y a la hora de hacer un vídeo. Y después, un cambio que también he hecho es el blog. El blog, si os metéis ahora mismo en la página web, no vais a encontrar ningún blog, porque el blog lo he suprimido. Pero lo que he hecho es... No he eliminado todo lo que tiene en el blog, lo tengo guardado en el servidor, y lo que haré será que en muchas de las cosas, en muchos de los artículos que escribí, pues pasarlo a vídeo en YouTube. Porque muchos son artículos que no... No son atemporales, no tienen una fecha concreta, salvo algunos que sí son de un evento concreto, pero algunos son consejos, son opiniones, y son cosas que puedo volver a hacer en un vídeo YouTube para que se quede ahí, para que todo el mundo lo pueda ver. Pero lo que sí voy a hacer en el blog es hacer un foto-blog, que es lo que probablemente a finales de esta semana, que es en lo que ahora mismo estoy trabajando, y es lo único que todavía no está en la web disponible, en vez de tener tantas galerías en la página web, lo que voy a hacer es poner esas galerías a modo de entradas de blog, sin texto ninguno, simplemente viajes a Roma, saca de yegua, procesión extraordinaria de... lo que sea, viajes a Nueva York, Seba una Santa 2018-2019, crucero fluvial por el Ring, galerías importantes de viajes que he hecho, por ejemplo, Filomena, ¿vale? Tengo hice fotos en la lluvia y tal, hice fotos en la nieve, galerías de ese tipo, para que sean entradas de blog, y no galerías que saturen la visita en la página web. Así que no me dejo nada, yo creo que me ha quedado bastante bien, yo estoy contento, estoy bastante contento con el resultado, y lo importante es que os guste, que le echéis un vistacillo, que la visitéis, que la compartáis, y que me digáis qué os parece la página web, que también esas cositas ayudan mucho a seguir creciendo, evolucionando, que es de lo que se trata, de no quedarse estancado, y de seguir intentando ofrecer el mejor servicio y la mejor imagen posible. Así que, listo el vídeo de hoy, espero que visitéis la página web, os repito, soy muy pesado, pero echadle un vistacillo, y me decís qué os parece.